Hola chicas y chicos, bienvenidos a Miss Black Lamut Hola chicas y chicos, bienvenidos a Miss Black Lamut El vídeo de hoy es súper breve pero muy importante Y es que estamos de aniversario, Miss Black Lamut cumple ya dos años Dos años desde que me inicié en esta aventura Sin saber a dónde me iba a deparar Y la verdad es que me ha deparado a lo que nunca me hubiera imaginado A una nueva vida increíble, todo a mejor Una acogida y un gran cariño que he recibido de parte de todos y cada uno de vosotros Y es que gracias a vosotros el canal para mí ha crecido muchísimo Ha sido una experiencia increíble que me ha llenado, me ha hecho sentir especial Me ha ayudado a ser, yo creo que mejor en muchos aspectos de mi vida Y la verdad que todo es gracias a vosotros O sea que lo único que puedo decir es gracias, gracias, gracias También hacer un pequeño matiz y es daros las gracias también Por la gran acogida del último vídeo que hice, el de ser mujer negra en España Ha sido increíble pues lo mucho que habéis participado, lo mucho que me habéis comentado Que os ha gustado el vídeo y de verdad que me alegro, no sabéis lo que me llena Ver que pues con cuatro palabras mías pueda realmente afectar o tocaros en también vuestra fibra de experiencias de vuestra vida Así que de verdad gracias a vosotros por ese apoyo Sois increíbles, de verdad sois mis glamurosos como yo digo Y de verdad que me habéis cambiado, me habéis cambiado Sois parte de mi vida, de mi historia ya Y de verdad me hacéis sentir especial Y espero que con mis vídeos, con los posts que he hecho Realmente haya podido pues eso Cubrir esa pequeña parte, necesidad de esas respuestas Que se quedan un poco en el aire, ¿no? Sobre todo en este perfil de afrodescendientes que tenemos Así que nada más, no me enrollo Y simplemente espero haber podido transmitir lo mucho que me llenáis Lo mucho que aprecio cada una de vuestras palabras Porque realmente leo cada uno de vuestros comentarios Y de verdad que sois muy especiales para mí Y no puedo decir nada más que si no me emociono Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo Aquí, en Miss Black Lamour Chao